Hola mi querido friki, este es el comentario del día de hoy del capítulo de Swamp Thing. Quiero darle gracias a la gente del canal Enfocadísimo, un joven canal al que te voy a dejar en la descripción para que tú vayas a ver, porque está muy bueno. Están haciendo las cosas muy bien, así que te recomiendo y muchísimas gracias por el saludito de los 200 suscriptores. Y ahora sí, entremos en materia. Bueno, el capítulo de hoy, como todos los que vienen dándose en la serie, ha estado realmente interesante. Tanto es así que el argumento pasa por la experimentación que realiza don Jason Woodrow en el cuerpo del Blue Devil, es decir, de Daniel Hastings. Y por lo tanto, las reacciones contrarias que produce el mutágeno en nuestro amigo Blue Devil o Daniel Hastings. Finalmente, intentan buscar a nuestro amigo Alex Holland. Lo intentan cazar por orden de Avery y no lo van a conseguir. Y como no lo van a conseguir, hay una escena realmente fuerte que es la escena de los cazadores, donde Alex desata su furia como animal acorralado en la selva. Y los cazadores terminan heridos de una forma muy brutal. Después volvemos a tener la relación entre Avery y la ciudad, donde él quiere tapar todo para que nadie sepa nada de lo que pasa. De cuáles son sus tejes y manejes sucios, turbios, de relaciones non-santas. De cómo tiene comprado a la comisario, de cómo compró también a la hija, al hijo de la comisario. Y todo el mundillo de la corrupción y las corruptelas al que está acostumbrado Avery. Las conversaciones de Avery y Avery ya dejan el tono amistoso que tenían al principio, para ser un poco más intimidantes y amenazantes. Y finalmente, la mujer de Jason Woodrow le pide que deje todo de lado, que deje todas las investigaciones, para irse porque no le gusta la relación que está teniendo Jason con Sunderland. Valoración general del capítulo es un capítulo de suspenso, un thriller, como todos los que nos tiene acostumbrados hasta ahora la serie. Por lo tanto, el frío y el refrío. Y aprovecho para decirte, ¡SUSCRIBITE! 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 Después de dicho mensaje subliminal que te acabo de mandar, sigo diciéndote que el capítulo está siendo realmente espectacular. Donde todo tiene, donde toda la trama sigue girando en la oscuridad y en la maldad. Y en eso que está por venir. Lo que está por venir, sabemos que es solo una cosa. Y que será tal vez el enemigo más grande de la cosa del pantano de Swamp Sink. Que es nada más y nada menos que Floronic Man. Es un capítulo realmente oscuro, como lo es la serie. Es una serie adulta para gente con criterios muy formados. Y esta eterna lucha entre el bien y el mal se ve perfectamente reflejado aquí. Ya lo sabes, mi querido friki. Si te gustó el video, danos un like, comentalo, compartilo. Y en este carrusel que es YouTube, suscribite, suscribite, suscribite. Esto es, sin efecto, frikismo en estado puro, puro, puro. Y en este caso, de bonus track, les dejo aquí la transformación de Derek Mers en la cosa del pantano. Gracias. Gracias. Gracias.